En el día de hoy, desde el portal Tinegocios de la Cámara de Comercio en Madrid y junto a Iurni Bain Digital, uno de nuestros proveedores homologados con el que hemos organizado esta jornada de Aumenta Tus Ventas con un nuevo canal de comunicación digital. Hoy tenemos compartiendo con nosotros la experiencia y conocimiento a Benoit Folloy, de nacionalidad francesa. Lleva trabajando en España desde el 2007, con más de 14 años de experiencia en distintas empresas del sector Martes, que es una fusión entre marketing y tecnología, como el comparador de precios de Kelku y la empresa tecnológica ByGlobal. Ha trabajado 8 años en el sector Actes, publicidad digital, en empresas como Yahoo España y Sigtag Empresa, pionera en la publicidad contextual. En la actualidad es responsable de e-commerce en Iurni Bain Digital, una plataforma líder de marketing automation en modelos SAT. Pues nada, adelante. Muchas gracias, Paulino, por la introducción y buenos días a todos. Bueno, antes de nada, como comentábamos con Paulino, quiero que sea una llamada interactiva, aunque haremos una sesión de preguntas al final de la llamada. Por favor, no dudéis en preguntar por el chat si surgen dudas. Y, Paulino, no dudéis en interrumpirme y responder a las preguntas en el momento que surjan las dudas. Efectivamente, hoy, desde Iurni, me gustaría presentaros ideas y conceptos sobre cómo aumentar las ventas con un nuevo canal de comunicación digital. Aumentar las ventas es una de las ventajas que ofrece este nuevo canal, pero hay muchas más, como lo vamos a ver y lo vais a poder ver y comprobar en este webinar. ¿Vale? Entonces, antes de nada, a ver si puedo pasar la slide. Sí. Entonces, aunque Paulino ya ha introducido un poquito sobre Indigital, quería presentarme también personalmente y presentar a Iurni y a Indigital. Entonces, mi nombre es Benua Foliné o Folinais en castellano y soy el responsable de e-commerce dentro de Iurni by Indigital. ¿Vale? Indigital es una empresa líder en marketing automation en modelo SaaS, ¿vale? Software as a Service. Y nuestra misión es automatizar de manera inteligente a las comunicaciones de nuestros clientes a través de diferentes canales. Hoy, en particular, nos vamos a centrar sobre el canal de notificaciones push web y app, es decir, mensajes automatizados, ¿vale? Aunque como empresa en Indigital, es verdad que ofrecemos un abanico de canales más amplio, ¿vale? Indigital como empresa se ha creado en 2013. Lo que es Iurni, la parte del e-commerce enfocado a Pymes, se ha creado a finales de 2021. Es una empresa más joven. Es la misma empresa, es una área más joven dentro de Indigital. Y tenemos la CD en Madrid, España, ¿vale? Como podéis ver, también tenemos presencia a nivel internacional, sobre todo en Europa y en América. Y aquí podéis ver un poco los países donde se reparten nuestros clientes y nuestras oficinas. Entonces, en la agenda de hoy, por un lado, a ver si puedo minimizar quizás esto. Por un lado, vamos a repasar un poco la problemática actual, ver en qué panorama nos encontramos y ver juntos cómo la adopción de nuevos canales digitales innovadores pueden representar una oportunidad para las Pymes, ¿vale? En concreto, vamos en una segunda parte a entrar a ver al detalle lo que son notificaciones push en web y en aplicación móvil, con una serie de estadísticas, de ejemplos reales y ver cómo se realiza la implementación de este tipo de soluciones. y repasar las principales ventajas que ofrecen los mensajes automatizados, ¿vale? Las notificaciones push. Para que sea también muy práctico para vosotros, vamos a entrar a la consola de Journey para realizar una configuración y mandarnos una campaña push y ver cómo se ve tanto en desktop como en mobile, ¿vale? Entonces, esta parte también muy práctica para que veáis a qué tipo de, bueno, en qué consiste la configuración de este tipo de campaña y sobre todo que se trata de una solución muy fácil de implementar y muy sencillo de poner en marcha dentro de su empresa, ¿vale? Por último, para también darle, daros ideas, vamos a ver lo que son casos de uso, es decir, qué tipo de campañas puedo hacer dentro de mi Pymes para impactar a los usuarios en distintos puntos de lo que sería el Customer Journey o la experiencia de usuario en mi web, ¿no? o mi app, ¿vale? Y en este caso, pues, ¿cuáles son los casos de uso para atraer tráfico a mi web, a mi app, para promocionar mis productos y servicios, para incrementar mis ventas? O quizás, si su objetivo es mejorar la experiencia de usuario, también es algo que se puede perseguir con este tipo de solución, ¿vale? Entonces, la problemática actual. Hoy en día, los usuarios buscan servicios, ofertas online y, como todos, ¿no? Rehacemos búsquedas en Google, en Google Maps, para localizar un negocio y, de esta manera, solucionar algo, algún problema o, bueno, buscar un servicio, un producto que necesitan. El primer punto de contacto, ¿no? Para estos usuarios y el primer contacto con la empresa, al final, vuestro escaparate es vuestra página web, ¿vale? Y eso es lo que hace que tener un canal de mensajes automatizados, web push, ¿vale? Abierto, es importante para comunicar con vuestros usuarios, ¿vale? Destacar que... Tengo la... ¿Te acuerdas que está con la canastilla, la campaña? Por favor, apague el micrófono y cámaras, por favor. Vale, sin problema. Bueno, entonces, importante a destacar sobre las notificaciones push, es un canal totalmente anónimo, que no se asocia con datos personales de usuario y que cumple 100% con la ley de protección de datos, ¿vale? La RGPD, ¿vale? Entonces, en 2022, ¿qué es una estrategia de comunicación efectiva? En primer lugar, se trata de tener comunicaciones cercanas, significativas y que sean las más efectivas posibles con los usuarios, ¿vale? De alguna manera, aquellas empresas que no se adaptan o no adopten la transformación digital que pide el mercado, corren el riesgo de perder esta cercanía, esta personalización tan importante que pide el mercado hoy en día, ¿vale? Lo cual podría impactar negativamente sus resultados o sus ventas. Mejor dicho, pues, es una oportunidad para abrazar estas nuevas soluciones para conseguir mejores ventas, mejores resultados, ¿vale? Al final, tengo aquí la barra que me impide ver la presentación, ¿vale? Entonces, adaptar también, como hay muchos canales, ¿no? Es necesario adaptar la comunicación y los mensajes al canal de comunicación que se utiliza, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al siguiente slide, ¿vale? Sobre la tipología de usuarios, hoy en día, los usuarios de canales digitales ya no tienen edad. Es decir, si es cierto que los usuarios más jóvenes son los más activos, los más exigentes, por otro lado, las personas mayores también piden acceso a los canales digitales, ¿vale? Aunque es verdad también que requieren canales quizás un poco adaptados, ¿no? A su uso, ¿vale? De la misma manera, sobre el efecto positivo que van a tener estos nuevos canales digitales para las pymes, cabe destacar, ¿no? Que con la pandemia y el COVID se ha acelerado el proceso de transformación digital. Durante este proceso, son los usuarios siempre que marcan y que deciden qué canales quieren utilizar, ¿vale? Y de esta manera, las pymes se tienen que adaptar, ¿no? Es decir, como os comentaba, desde Indigital trabajamos, aparte de las notificaciones push, otros canales como WhatsApp API, soluciones de chatbot, de contact center, son distintas soluciones que, bueno, según la especificidad de su negocio, tienen que valorar qué solución implementar, ¿vale? En este caso, ¿por qué las notificaciones push ofrecen muchas ventajas? Es porque justamente para responder a esta exigencia del mercado y la demanda de rapidez para dar soluciones sobre productos y servicios es algo que ofrece las notificaciones push, ¿vale? También, hoy en día, es importante tener presencia en todo tipo de navegadores, estar disponibles, que vuestros productos y servicios se encuentren en todos los dispositivos, ¿no? Algunos usuarios, pues, acceden más en desktop, pero aunque la gran mayoría, como lo vamos a ver, acceden por el móvil, obviamente, como lo sabéis, o por tablets. Entonces, un canal como el canal de notificaciones push les va a dar este poder para ofrecer una solución para contactar de manera proactiva con sus usuarios, con su audiencia, ¿vale? El objetivo más, el efecto más importante sobre las ventas, nosotros lo comprobamos con nuestros clientes que incrementan de media entre 7 y 10% sus ventas, ¿vale? Pero como os comentaba, las notificaciones push y este tipo de mensajes automatizados que vamos a descubrir hoy, tienen también un efecto muy positivo sobre lo que es la fidelización de clientes. Es una regla que muchos conocemos, ¿no? Cuesta 10 veces más atraer a un nuevo cliente que mantener fiel a uno. Con lo cual, al final, las pymes también pueden ahorrar o ganar a tener una herramienta que permite mejorar la fidelización, aunque a su vez también le va a permitir incrementar las ventas. Por último, entrando de nuevo al detalle sobre Journey y cómo hemos diseñado las soluciones, la solución, el producto de notificaciones web push y app push está diseñado para impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, ayudándoos a comunicar de forma eficiente con los usuarios a lo largo del proceso de venta, ¿vale? En concreto, crear este nuevo canal, como hemos dicho, os va a permitir, por un lado, mejorar el engagement y el tipo de interacciones que tienen con sus usuarios, con los clientes, a través de su página web y a través de su aplicación, si es que tienen una, ¿vale? Por otro lado, el buen performance que ofrece el canal de notificaciones push lo va a convertir, al final, a este canal nuevo, en el mejor aliado de su estrategia de marketing online. Entonces, vamos a entrar ahora, en concreto, a ver juntos qué son notificaciones push. Entonces, les preguntaría, si tuvierais el micrófono abierto, si alguna vez habéis recibido notificaciones a vuestro teléfono proveniente de una web o de una app que habíais visitado o utilizado previamente, ¿vale? Esas son las notificaciones, son las que conocemos como notificaciones push. ¿Vale? Mensajes cortos que se envían a los usuarios con la finalidad de estimular su interacción con el servicio o el producto de su marca. ¿Vale? Su uso ha demostrado grandes efectos en la interacción con los usuarios, convirtiéndose en un recurso de gran valor para su web o su aplicación. ¿Cómo se ven las notificaciones push? Aquí podéis ver dos ejemplos, en web por un lado y en mobile, ¿vale? Entonces, realmente, como podéis ver, en mobile se ve cuando recibimos las notificaciones, hacemos este pequeño scroll con el dedo y accedemos a las notificaciones. ¿Vale? Cuando vamos a montar una campaña, vamos a ver la importancia de añadir imágenes o elementos interactivos para hacer las notificaciones más atractivas o llamar la atención. En desktop, como podéis ver, aparece en la parte abajo a la derecha, directamente sobre el contenido de la web que estén viendo en el navegador que sea, o incluso en su desktop. Algunas cifras sobre las notificaciones push. Entonces, si a fecha de hoy ya estáis trabajando con e-mails, sms, son canales válidos que tienen sus pros y sus contras, pero realmente con notificaciones push vais a poder, pues, contrarrestar algunos problemas. Por ejemplo, si veis que la tasa de apertura de vuestros e-mails está bajando, pues, quizás, seguramente sea buen momento también para complementar vuestra estrategia con notificaciones push. En el caso de notificaciones push, el ratio de apertura medio es de 35%, lo cual es muy superior a los e-mails y convierta al canal push en uno de los canales con mayor retorno sobre la inversión. Además, como lo vamos a ver a continuación desde Journey, ofrecemos un plan gratuito que permite a las pymes lanzarse con esto en un nuevo canal sin ningún tipo de coste. En cuanto a visibilidad, cabe destacar que las notificaciones push son totalmente agnosticadas a los ad blockers, lo cual proporciona una visibilidad muy superior a la publicidad tradicional. Hemos visto una notificación push en mobile, lo que sería el share of voice, es decir, cuál es el porcentaje de atención que tenemos con esta notificación en mobile, es 100%. No estamos compartiendo el espacio con alguien más. Entonces, las notificaciones aparecen en el primer plano en el momento que un usuario ha aceptado recibirlas. Por último, la tasa de inversión media, como hemos dicho, se incrementa entre 7 y 10% para campañas enfocadas a ventas. Y en el caso de campañas enfocadas a leads, hemos observado un aumento de hasta 40% sobre el performance de las campañas de generación de leads. Entonces, ¿quién utiliza nuestras notificaciones push? Como puedes ver, desde Indigital, desde Journey, trabajamos con clientes en una gran variedad de sectores, desde la banca hasta el sector de telecomunicación, telecomunicaciones, empresas de e-commerce, empresas de deportes, energía, grupos editoriales en el sector alimentación, automoción, viaje, educación, al fin, organismos públicos, ONGs, gaming. Es decir, realmente no hay límite sobre qué tipo de empresas pueden usar nuestras soluciones. Entonces, como lo podéis ver, aquí son empresas grandes, pero justamente con la creación de Journey, lo que hacemos es poner esta tecnología a disposición de las pequeñas y medianas empresas para contribuir a la expansión de su negocio. Paulino, estoy viendo si hay preguntas porque veo 19 interacciones en el chat, pero de momento no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, bueno, no hay preguntas, ¿eh? Vale, gracias. Nada. Vale, entonces vamos a entrar al detalle un poco de lo que son las notificaciones web push, ¿vale? Las notificaciones web push son un tipo de mensaje que se entrega en todo tipo de dispositivos, ordenadores, tablets, móviles, a través de cualquier navegador y, sobre todo, muy importante, independientemente de que el usuario esté o no en el sitio web, ¿vale? Eso sí, ¿cómo funciona? Para enviar una notificación push para vuestra pyme, solo basta con que el usuario acepte las notificaciones push web de su sitio. Es decir, en su primera conexión va a aparecer este pequeño mensaje, este prompt, como se llama, nativo, que ofrece a los usuarios mostrar notificaciones en el momento que estos usuarios lo aceptan, sin necesidad de recuperar un email o cualquier tipo de dato personal, como decíamos, es anónimo. Vosotros ya en el dashboard, en la consola de Journey, veis vuestra audiencia que crece por sí sola, que es el volumen de usuarios que aceptan recibir las notificaciones. Todos estos usuarios potencialmente son vuestro target para mandar campañas promocionales o todos los casos de usos que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se activan las notificaciones web push? Entonces, en primer lugar, tenéis que conectaros a journey.com y simplemente con vuestro email y vuestro nombre crear una cuenta gratuita y a continuación la integración es muy sencilla. Benoit, un momentito, mira, nos traslado una pregunta porque te traslado. Dice, en tu opinión, ¿este tipo de estrategia de notificaciones puts es interesante en una empresa que ofrece servicios? Sí, 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 por supuesto. Al final, como os decíamos, no hay realmente límite. Es decir, los casos de uso, las notificaciones pueden ser válidas para un blogger que quiere actualizar a los usuarios y mencionar a los usuarios que tienen un nuevo post a una empresa que vende productos y servicios porque siempre hay novedades. Es decir, no sé a qué sector en concreto se refería la persona que pregunta por el sector de servicios, pero al final todas las empresas tienen novedades o información de valor para mantener y estar en lo que llamamos el top of mind, estar un poco en la mente de sus usuarios para decir, oye, pues, tenemos una novedad, un nuevo producto, un nuevo servicio, una promoción para el periodo verano o la primavera. Es decir, al final es una manera de mantenerse en contacto con los usuarios, ¿vale? O, por ejemplo, actualizar a los clientes sobre el estado de un servicio, por ejemplo. Entonces, los casos de uso son ilimitados también para empresas de servicios, ¿sí? Vale. Entonces, volviendo a lo que es la activación, la activación es muy sencilla. Se puede hacer incluso sin necesidad de hacerlo con un técnico porque tenemos un plugin para las páginas web que se han creado con WordPress. También se puede implementar el proceso de código que les facilitamos vía Google Tag Manager o si quieren involucrar a sus técnicos, es una integración que se hace en 10 minutos, ¿vale? Vale. Benua, nos trasladan otra pregunta. Tenemos varias preguntas, digo, como comentaste al principio, que en un momento, para que fuera mucho más interactivo, que no te importaba que te interrumpieran, pues dice, hay que disponer, justo traslada, dice, hay que disponer de base de datos potente para hacer estos envíos, ¿os recomendarías alguna base de datos externa que contenga datos de clientes que han aceptado recibir notificaciones? No, entonces, es verdad que en este sentido no se requiere una base de datos. Es decir, cuanto mayor sea el tráfico de su web, mayor sea potencialmente la audiencia a quien van a poder mandar estos mensajes. Es decir, en el momento que se realiza la implementación, lo que es el prompt nativo que propone a los usuarios aceptar, ¿no? Para respetar la GDPR, las notificaciones, va subiendo dentro de nuestro dashboard, se ve cómo va subiendo cada día la audiencia potencial para vuestra empresa. Al final, hay una fase de aprendizaje, entre comillas, donde el volumen de usuarios puede, que quieren recibir notificaciones, va subiendo, va subiendo, ¿vale? Pero no hace falta una base de datos, simplemente por el uso diario que hacen los usuarios de su web o aplicación van aceptando o aceptan y se pueden mandar notificaciones push a esta audiencia. La persona que nos ha hablado anteriormente, lo de la pregunta que es interesante en una empresa que ofrece servicios, la pregunta anterior, dice, habla del sector concretamente, de la traducción e interpretación en concreto. Vale. Sí, entonces, en la parte de traducción e interpretación, mi manera de verlo es de la misma manera que las empresas pueden hacer, por ejemplo, social selling en LinkedIn, por ejemplo, compartiendo una serie de noticias, se puede usar el canal de notificaciones push de esta manera, es decir, cómo puedo mandar, quizás notificar a mis usuarios de un nuevo blog post sobre cómo mi empresa de traducción puede aportar valor a los usuarios. Al final, voy a notificar a mis usuarios de novedades sobre lo que aporto a mis clientes dentro del sector de traducción e interpretación. Entonces, en el momento que una empresa tiene contenido de valor para que las empresas vean y entiendan cómo es la empresa de interpretación o traducción puede aportar valor a sus clientes, pues simplemente a la vez que se publica este nuevo contenido, configurar una campaña como lo vamos a hacer en unos minutos y simplemente notificar a la audiencia sobre estas novedades. Muy bien. Nos pregunta María Sotullo, en relación con lo de la base de datos, dice, entonces, ¿dónde y cómo se guardan esos contactos? Vale. Entonces, desde Journey nosotros generamos un identificador único para cada usuario, aunque es un dato totalmente anónimo porque no se asocia o no se requiere su teléfono, pues simplemente estos usuarios se acumulan por parte de Journey dentro de nuestros servidores. Vale. Y luego otra pregunta que nos trasladan y ya vamos a ir dejando un poco para las preguntas para el final porque si no, a lo mejor no terminas con la jornada. Mira, Evel Álvarez traslada, dice, ¿es posible generar mensajes de contenido de valor de la marca para e-commerce como campañas de marketing? Sí, sí. Entonces, ¿puedes repetir? Hay dos apartados, ¿no? En la pregunta, ¿no? La pregunta dice, ¿es posible generar mensajes de contenido de valor de la marca para e-commerce, para campañas de marketing? Sí. Entonces, yo separaría lo que es contenido de campañas promocionales, pero en concreto para e-comercios hay distintos tipos de campañas que se pueden mandar. Para un e-comercio podemos mandar una campaña push de bienvenida a un usuario que se acaba de conectar, podemos mandar promociones para informar a la audiencia de promociones puntuales como Black Friday o cualquier tipo de evento, pero también podemos mandar una notificación push para una campaña de carritos abandonados, es decir, crear un evento, hemos detectado que un usuario no ha acabado la compra y le hacemos un push de retargeting para impactarle y recordarle que su carrito le está esperando, ¿vale? Entonces, hay muchas casuísticas, tanto para contenido, promociones, como para también, por ejemplo, actualizar a los usuarios sobre el estatus de su pedido. Entonces, en realidad, como decíamos, para e-commerce en concreto hay muchas, muchas aplicaciones y las tipologías de campañas son ilimitadas. Vale. Ya la última pregunta y ya trasladamos todo al final, Benua. Vale. José Pérez nos traslada, ¿hay algún criterio para la frecuencia de los mensajes? Sí, sí, sí. Al final, lo vamos a ver también al configurar la campaña. Se puede hacer un envío puntual, se puede programar una serie de envíos recurrentes. El control es total sobre la frecuencia porque justamente en ningún momento se trata de bombardear a los usuarios, ¿vale? Cualquier tipo de notificación push se tiene que plantear dentro de una estrategia global de comunicación para aportar valor a los usuarios, ¿vale? Entonces, el control de frecuencia es fundamental y es algo que se puede perfectamente controlar dentro de la consola. Muy bien, Benua. Pues nada, adelante. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, como hemos visto, la configuración de esta solución es muy sencilla. Se puede hacer en unos 15 minutos máximo. Y tenemos dentro de journey.com un apartado de documentación para solucionar cualquier duda, ¿vale? Entonces, a la hora de diferenciar web push con app push, ¿vale? Lo que son las notificaciones app push son mensajes que aparecen en el móvil también, igual que web push. Pero en este caso son comunicaciones entre un usuario, los usuarios de una app y la empresa, ¿vale? Entonces, son muy similares a web push. Lo que pasa es que en este caso solo son comunicaciones con los usuarios de una app, ¿vale? El funcionamiento es similar. Para poder mandar notificaciones web push, el usuario tiene que aceptar previamente las notificaciones dentro de la app en cuestión. Vale, entonces, ventajas de las notificaciones push, ¿vale? Lo principal es que pueden ser controladas por el usuario, ¿vale? Es decir, si un usuario no desea recibir notificaciones de una app, de una web, éste las puede rechazar sin mayor dificultad dentro de lo que es la configuración de su navegador. O, ¿vale? De su navegador, por ejemplo. Entonces, de esta manera, las notificaciones no se convierten en una molestia para aquellos que no quieren recibirlas, ¿vale? Si lo comparamos un poco con los canales más tradicionales, como el emailing o SMS, que son canales relevantes, muy relevantes, pero eso sí, con tasas de apertura cada vez más bajas y que en ocasiones se asocian con spamming por incumplimiento de la ley de protección de datos, ¿vale? Es decir, a veces, no sé si os pasa, pero es verdad que por eso a veces tenemos varias cuentas de emails, ¿no? Pero es verdad que a veces tenemos la sensación de no recibir tantos emails como queremos. Entonces, pues, oye, hay que ir al footer y pedir que no se manden más correos por parte de algunas marcas, ¿vale? Pero, bueno, en algunos casos posibles incumplimientos de la GDP hacen que tenemos el inbox totalmente lleno, ¿vale? En el caso de notificaciones, realmente hay un control total por parte de los usuarios sobre lo que quieren, desean recibir, ¿vale? Y al final, pues, la marca aporta valor a sus usuarios con contenidos relevantes. Por otro lado, otras ventajas. Las notificaciones push funcionan y operan en tiempo real. Es decir, permiten llegar en un instante preciso a sus clientes en un entorno, es cierto, lleno de distracciones. Podemos elegir muy bien el momento para interactuar con los usuarios, ¿vale? Entonces, si quieren atraer la atención de sus clientes en smartphones portátiles tablets, push es la combinación perfecta para su empresa, ¿vale? De esta manera también la idea es mantener a los usuarios al corriente sobre promociones, servicios, productos de la empresa. La visibilidad también es una ventaja muy grande. Hoy en día, lo sabéis cuando veis los datos por Analytics, más del 80% del tráfico a vuestra web llega por smartphones, ¿vale? Pues, web push, al final, les va a dar esta visibilidad en la pantalla, que necesitan en la pantalla de los smartphones, ¿vale? ¡Ups! He pasado la slide antes de tiempo. Y como el usuario al final no necesita estar en la web o en la aplicación para recibir notificaciones, eso les ofrece la capacidad de impactar a los usuarios, pues, en cualquier momento y de manera inmediata. Vamos a pasar a la siguiente slide. Vale. Notificaciones push también, muy importante. Os da una gestión óptima del espacio y del tiempo, ¿vale? Entonces, por un lado, cuando me refiero al espacio, es al final porque las notificaciones push permiten activar o mandar el mensaje cuando el usuario circula por una zona en específico, una calle, un barrio, y dentro de la consola se pueden crear áreas, ¿vale? Lo cual permite mejorar la experiencia de los clientes comunicándoles con contenidos relevantes a la ubicación en concreto del usuario, ¿vale? Por ejemplo, enviar una notificación push cuando un usuario se acerca a su negocio durante el horario de apertura, ¿vale? Sobre la geolocalización, muy importante, lo que es esta tecnología que se llama geofencing, es algo que solo está disponible para app push, ¿vale? No para web push. Por otro lado, hablando de esta gestión del espacio y del tiempo, es importante también decir que nuestra consola os permite gestionar muy bien el tiempo de envío, ¿vale? Es decir, enviar mensajes ciertos días, ciertos horarios de la semana y planificar las campañas de manera puntual o recurrentes, como preguntaba antes una persona, ¿vale? Al final, eso les da mucha flexibilidad en su gestión de su marketing. ¿Vale? Otra ventaja, fidelización de clientes y recuerdo de marca. Al final, esto también lo hemos comentado, aparte de aumentar ventas, en este trabajo de fidelización y de estar en la mente de los usuarios, las notificaciones son una herramienta muy, muy, muy importante. Al final, eso sí, es verdad, no se trata de mandar 10 mensajes a la semana, sino crear contenido de valor y de esta forma hacer que los usuarios ven realmente el beneficio de activar las notificaciones, ¿vale? Al final, eso, tenéis que aportar valor a vuestros usuarios con información que realmente no van a hacer que rechacen vuestras notificaciones, ¿vale? Es importante. Al final, la idea es estar presente dentro de la mente de vuestros usuarios. Entonces, ventajas, de alguna manera ya lo hemos mencionado, la tasa de suscripción es superior a otros canales, ¿vale? Como a la diferencia de SMS y email, las notificaciones push no implican que el cliente facilite datos. Solo con un clic, que es su consentimiento, pues ya tenemos este usuario dentro de nuestra audiencia. Las newsletters necesitan una dirección de email, los SMS y las aplicaciones de chat necesitan un número de teléfono, mientras que las notificaciones push no requieren este tipo de datos. La tasa de conversión también, como hemos mencionado, es muy alta. Para conseguir esta tasa de conversión, tenemos una serie de best practices, como usar mensajes concisos y hacer una comunicación rápida, y usar titulares atractivos, mensajes cortos y personalización con un CTA, un call to action, que invite a los usuarios a hacer clic sobre esta notificación. Por último, una de las ventajas muy grandes es la capacidad que les ofrece de las notificaciones de aumentar el tráfico a su web y a su app. Si ahora mismo tenéis este objetivo de aumentar el tráfico a su web o a su app, pues pueden ser muy interesantes las notificaciones para también atraer de vuelta a los usuarios de su web. Si oye, una persona ya ha venido, ha aceptado notificaciones, y al ver una nueva notificación le da el clic y vuelve a consultar sus contenidos, es una forma muy eficaz de llegar a su audiencia de manera inmediata. Vale, entonces, ha llegado el momento un poco más práctico de ver juntos lo que es la configuración y la ejecución de una campaña push. Vale, entonces, como os decía, se puede acceder en cinco minutos a esta consola dándose de altayourney.com, creando una cuenta gratis, y enseguida, siguiendo nuestro onboarding, llegar a lo que es nuestra consola. Aunque ahora, enseguida, entró dentro de la consola, le vais a ver, es muy fácil de uso, hay un dashboard principal, un apartado de compañías donde podéis ver cómo se ve la campaña que estáis preparando, cómo crear el nombre, añadir fotos y elementos interactivos a la notificación, y especificar una serie de filtros. En realidad, pues como lo dice mi lema aquí, nunca ha sido tan fácil comunicar con sus clientes. Nuestra consola incluye también soluciones avanzadas, algunas las hemos mencionado, para mandar campañas en una zona geográfica concreta, gestionar grupos de intereses para permitir a usuarios solo recibir notificaciones sobre algunos temas, quizás no quieren recibir todo tipo de notificaciones, y hacer campañas enriquecidas con GIFs, videos, o viralización de contenido, o campañas click to call. También muy importante destacar la parte analítica, como no, que hoy en día es muy importante. Entonces, dentro del dashboard vais a poder sacar reportes, analizar tanto el volumen de impresiones, de impactos, como el ratio de clics por dispositivos, por plataformas, Android, iOS, desktop, y vais a poder también realizar test A-B. También importante comentaros que mediante, bueno, implementando UTMs perfectamente se pueden medir también las conversiones generadas vía vuestras campañas de notificaciones push, enlazando nuestra Analytics con Google Analytics. Entonces, vamos a entrar directamente a la consola. Sí, ya estamos en la consola. Entonces, cuando vais a conectar a Journey, vay en digital, lo primero que veis en la página de inicio son, en primer lugar, dos pantallas que son el resultado de los esfuerzos que hacemos con inteligencia artificial. Podemos y os recomendamos lo que son las mejores horas de envíos, analizando el performance de cuándo se mandan las notificaciones, para deciros cuándo es el mejor momento para mandar las campañas push. Y también ofrecemos lo que es una nube de palabras para ayudarlos en la generación de contenidos. Las palabras que son con la probabilidad más alta de generar clics. En concreto, para este ejercicio, quería ir y vamos a ir al apartado juntos de app push, web push y vamos a generar una campaña. Entonces, sería darle a nueva campaña push para este ejercicio. Ya he creado la campaña para que sea más dinámico. Y en este caso, vamos a crear una campaña para promocionar la escuela de negocios de la Cámara de Madrid, ¿vale? Para marzo de 2022. Entonces, al crear esta campaña, estamos en el apartado campaña. Hemos decidido, en este caso, porque solo hemos integrado la solución para web push, tiquear esta web push. Si tenéis app y habéis configurado app push, también se puede perfectamente añadir app. Y a partir de aquí, simplemente vamos a especificar el nombre de la campaña. Aquí el número de caracteres máximo es 60. Definir el cuerpo del mensaje. Aquí el máximo es 400, pero como os decía, nuestra recomendación es usar mensajes cortos y atractivos. También recomendamos el uso de emojis, que al final pueden dar un toque más atractivo a vuestras notificaciones push. Y también, muy importante, añadir elementos de multimedia. En este caso, he añadido una imagen, voy a quitarla para enseñaros cómo funciona. Como os decía, se pueden añadir GIFs, videos. Y voy a subir la imagen para que veáis. Vale, yo creo que la tengo en el escritorio. Y al final, la herramienta os permite ajustar la imagen para que se vea bien la parte en concreto que os interesa. Muy importante, a continuación, definir el CTA. Es decir, cuál va a ser el call to action o cuál es la acción que estamos buscando con esta campaña. En este caso, queremos que se abra la web relacionada con los cursos de formación de la Cámara de Madrid. Y además de este call to action, la consola permite también añadir botones. En este caso, como podéis ver en el preview, hemos añadido dos botones para acceder a lo que es la escuela de negocio con su landing page correspondiente. Y por otro lado, a la formación profesional con su landing page correspondiente. Esta es la configuración básica de la campaña, como podéis ver, muy sencillo. Y a continuación, también se puede definir una serie de filtros. Se pueden configurar grupos de intereses, como decíamos, lo cual es muy práctico al final para mandar notificaciones únicamente a usuarios que hayan mostrado interés en un tema o en otro. Luego, se puede también usar listas de dispositivos para solo mandar notificaciones a ciertos usuarios o también para excluir ciertos usuarios. Hay los filtros geográficos, el control de frecuencia y el tipo de dispositivo. Si queremos solo impactar a usuarios que tienen algún tipo de dispositivo. También, si nos vamos a continuación a la forma de envío, aquí, como os decía, la consola permite o bien realizar un envío inmediato como es el que vamos a realizar en esta demo, también podemos perfectamente programar una notificación push o usar la funcionalidad de mejor momento, donde aquí, al final, usamos inteligencia artificial para mandar la notificación en el mejor momento, en el momento que os va a aportar el mejor performance. Se puede también habilitar un push de bienvenida, que en este caso sería mandar un push a un usuario que ha conectado por primera vez a su web y ha aceptado recibir notificaciones. Se pueden usar pushes de fidelización, pushes de retargeting. En este caso, retargeting es lo que os comentaba, son los pushes para, por ejemplo, los e-comercios, pero para cualquier tipo de negocio. La idea es identificar un evento y mandar un push en el momento que este evento ocurre. Si el evento es el usuario ha visitado el apartado de precios de mi web, le quiero impactar con un push a este usuario. Si el usuario ha abandonado un carrito, le quiero impactar en este momento. Y también los apartados recurrentes para push recurrentes y journey para incluir un push dentro de un customer journey. Una vez configurado la campaña, los filtros y la forma de envío, o bien la campaña se guarda como borrador, o bien si ese es el momento, podemos simplemente guardar y enviar. En este caso lo voy a hacer. Como para este webinar estoy compartiendo pantalla, siempre hay un riesgo que la push no se vea para vosotros. Como estoy compartiendo pantalla, por ello lo que hice fue grabar un video para que veáis cómo se ve la notificación push que acabamos de configurar. Entonces, cualquier usuario que ha aceptado notificaciones push va a recibir la campaña. En este caso, si yo estoy leyendo las noticias en el país, lo que va a pasar es que aparecerá la notificación en desktop, como lo podéis ver aquí, abajo a la derecha, y el usuario aquí puede perfectamente decidir interactuar con esta notificación push. Si, por otro lado, os enseño en mobile cómo se ve esta campaña, a ver, aquí lo que he montado es un GIF, con lo cual no os fijéis ahora, ¿veis? Esta es la notificación que se recibe en el móvil. El usuario hace scroll y ve las notificaciones recibidas, decide interactuar y se ve redirigido, en este caso, a la página del anunciante directamente. Esta es la ilustración de cómo se ven las notificaciones push en mobile y en desktop. Voy a volver a lo que es la presentación y volver a compartir en grande. Vale. Entonces, los principales casos de uso de notificación para notificaciones push. Entonces, en primer lugar, lo he mencionado antes, pero se pueden, no hace falta, no se trata de vender siempre, sino que estamos en este mundo donde se habla mucho del inbound marketing, es decir, al final, como empresa que tiene productos y servicios, estamos buscando aportar valor, ¿vale? Entonces, igual que un blogger puede usar notificaciones push para poner a los usuarios al día de un nuevo post, una empresa también puede usar notificaciones push para actualizar a sus usuarios sobre novedades, ¿vale? Aquí, como os comentaba, hemos desarrollado un plugin que hace la integración con WordPress muy fácil, es decir, directamente dentro de WordPress podéis implementar el plugin buscando en digital o Journey dentro de los plugins. Es muy fácil, tenéis que crear una cuenta en journey.com y luego, vía el plugin, es muy fácil enlazar, no hace falta hacer nada técnico para enlazar vuestro WordPress con este plugin de Journey y a partir de ahí, este plugin os va a permitir mandar push de bienvenida, por un lado, y luego, actualizar a vuestros usuarios con campañas push sobre nuevas publicaciones. Otro caso de uso muy común es el tema de promociones, ¿vale? Entonces, hemos mencionado antes, aquí se trata de hacer mensajes personalizados y recomendamos usar multimedia, imagen, GIF, video, para hacerlo más amendo, más interactivo, para actualizar a vuestros usuarios sobre las promociones que tenéis, ¿vale? De esta manera, vuestros usuarios ven estas promociones, interactúan, vuelven a vuestra web o a vuestra app y vais a generar más ventas. Luego, el retargeting es muy importante. Como sabéis, no sé si lo sabéis, pero los carritos abandonados en general representan 70% de las sesiones de compras, es decir, de 100 personas que van a comprar, 70% acaban abandonando sus carritos, ¿vale? Entonces, puede ser muy interesante enviar notificaciones programadas en el momento adecuado, recomendamos hacerlo a los 30 minutos de un abandono de carrito, para recordar a los usuarios que pueden acabar y su compra, ¿no? Y lo cual permite, al final, recuperar, en algunos casos, hasta 10% de ventas. Por último, otra manera muy enfocada a e-comercios de usar notificaciones es la notificación del estado de pedir. Es decir, simplemente mantener a un usuario al tanto del estado de su pedido. Bien, pues, el producto está en el almacén, el transportista está mandando el paquete. De esta manera, mejorar la experiencia de usuario con notificaciones sobre el estatuto del pedido de vuestros usuarios. Por último, ¿cómo empezar? Sería simplemente, si os interesa, añadir este nuevo canal digital a vuestra estrategia de marketing. Podéis conectar a journey.com y acceder a nuestro plan free. Esto no requiere datos bancarios, ni conlleva ninguna obligación de tiempo. Con el plan free podéis mandar notificaciones limitadas. El único límite es el volumen de usuarios que vais a poder alcanzar. En este caso, el plan free es 30.000 dispositivos, lo cual es un límite mucho más, mucho más superior a lo que podréis encontrar por ahí con otras empresas. Y para empresas que van a necesitar un volumen un poco más alto, disponemos también de un plan premium, lo cual también les permite dar acceso a, acceder a más proyectos y dar acceso a la consola a más usuarios. Quizás para empresas un pelín más grande. El límite en este caso de dispositivos es hasta 50.000. Por último, también disponemos de cuentas enterprise con modelos económicos a medida. Pero la verdad es que el plan free os permite ya probar este nuevo canal sin ningún tipo de compromiso y con toda la facilidad del mundo. Puedes contactar a info.journey.com si tienes cualquier tipo de dudas. Y por mi parte, pues esa es un poco la presentación por hoy. Voy a dejar ahora espacio a preguntas. Muy bien. Interesante jornada, Benoit, donde hemos visto este canal de comunicación innovador Putsch con ejemplos prácticos y creación de campaña en vivo para ayudar a las empresas a mandar comunicaciones segmentadas y así conseguir objetivos desde aumento de ventas, fidelización de clientes o fomentar la imagen de marca. En cuanto a las preguntas, Benoit, una de ellas es, si no se deja ningún tipo de datos personales, ¿cómo puedo hacer grupos en función de criterios? Bueno, esto, la configuración de grupos de interés requiere simplemente a la hora de pedir la aceptación, que esta aceptación sea un poco más elaborada. Es decir, en vez de pedir simplemente al usuario aceptar notificaciones, le vamos a pedir si quiere, si imaginamos somos una web, por ejemplo, si quiere recibir notificaciones sobre economía, tecnología, negocios, y en este momento la empresa tiene que crear estos grupos de interés para solo mandar notificaciones a estos usuarios. Al final, el hecho de no disponer de datos personales no cambia nada, porque al final, este usuario, generamos un user ID, pero no está enlazado con ningún teléfono o con ningún email o con ningún tipo de dato personal. Muy bien, gracias. Otra pregunta que nos trasladan es, ¿se puede integrar con Prestashot? Sí, 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 se puede integrar con Prestashot. De hecho, estamos nosotros ahora en conversación con Prestashot para desarrollar el plugin y hacerlo más fácil todavía, lo cual estaría disponible a lo largo de 2022. Vale. Otra pregunta es, ¿cuánto se tarda en implementar la solución with Push? Vale, entonces lo hemos mencionado un poquito, pero como hemos dicho, depende por qué vía lo quiera hacer, si lo quiere hacer directamente pegando un pequeño trozo de código en su web, son 10 minutos para su técnico, pero también no hace falta, o sea, para personas que no son técnicas, simplemente se puede usar Google Tag Manager o usar el plugin, por ejemplo, de WordPress, es 15 minutos máximo. Muy bien, otra pregunta, ¿la aplicación tiene coste para la empresa o la propia gestión de los datos de nuestros seguidores sirven para que Iurne monetice su servicio? No, 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 bueno, no tiene coste para lo que es el plan free, no tiene ningún tipo de coste, nosotros lo que buscamos hacer es dar, es decir, como habéis podido ver, ya tenemos, trabajamos con muchas empresas en distintos sectores, ahora, en concreto, Iurne, lo que queremos hacer es poner a disposición de todas las pymes, también este tipo de tecnología que está en auge y que les va a permitir mejorar su tecnología. Entonces, por supuesto, si al final una empresa empieza a usar notificaciones y crece, crece, nuestro objetivo es crecer con ellos y si superan los 30.000 dispositivos, entonces potencialmente tendrían que hacer lo que llamaríamos un upgrade a un plan premium, lo cual sí facturaríamos en este caso son 15 euros al mes, pero realmente aquí nuestra idea es que todas las pymes puedan usar el plan free y esto no tiene ningún tipo de coste para vosotros, simplemente tomar el tiempo de crear la cuenta, darse de alta y comunicar con nosotros para ir usando la herramienta. Nosotros no vamos a realizar ningún tipo de monetización por detrás. Muy bien. Otra pregunta que realizan es en relación con un poco de 30.000 usuarios al mes o cuentan los usuarios por dispositivo. Entonces, son 30.000 dispositivos el límite, es decir, si por ejemplo usted tiene o una persona que escucha aquí tiene una web con un tráfico de, imaginemos, 100.000 usuarios al mes, pues dependiendo de la cantidad de usuarios que van a aceptar las notificaciones, les va a dar de sobra para no llegar a este límite. Al final es un límite de dispositivos, no de notificaciones. Es decir, si 15.000 personas han aceptado recibir notificaciones, el número de mensajes que se puedan mandar es ilimitado, aunque no recomendamos pasarse en cuanto al número de mensajes, porque como hemos hablado, se trata de encontrar el balance con mensajes y notificaciones de valor para sus usuarios, porque si no se van a quitar de estas notificaciones, con lo cual es realmente un límite de número de dispositivos, de un dispositivo, es decir, un usuario potencialmente podría tener varios dispositivos también. Realmente para una pyme este límite de 30.000 usuarios le da muchísimo margen. Gracias, Benua. Otra pregunta que nos trasladan, ¿cómo se puede personalizar si no se dejan datos? Vale, entonces la personalización se puede hacer por el tipo de, como hemos dicho, filtros geográficos, filtros temporales para mandar notificaciones en un momento. Luego hemos mencionado también los grupos de intereses, es decir, para mandar notificaciones solo a algunas personas. También, por ejemplo, muchos clientes nos dicen, oye, a mí me gustaría impactar solo a usuarios nuevos. No quizás a clientes actuales o quizás impactar de manera diferenciada a estos usuarios, ¿vale? Entonces se hace este trabajo. Luego hemos visto filtros por tipo de dispositivo, un poco todos los filtros que hemos visto a la hora de configurar la campaña. Al final no sé, de todos modos, como sabéis, vamos de camino a que ya no se usen las cookies, con lo cual, que sea con herramientas publicitarias y las nuevas leyes de protección de datos, llevan a las empresas cada vez más a usar otros elementos que no sean los datos personales de usuario para personalizar las campañas, ¿vale? Con el contexto, por tipo de, por intereses y data que facilitan los usuarios en primera mano, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema de grupos de intereses, si un usuario especifica qué tipo de notificaciones quiere recibir, a partir de ahí podemos mandar notificaciones solo sobre las temáticas que interesan a ciertos usuarios. Bueno, otra pregunta a nuestra lado, Manuel, ¿los usuarios en nuestro sitio web necesitan estar dentro del navegador para recibir la notificación webpush? No, para nada. Entonces, lo que sí es cierto es que lo que es la aceptación en sí de la notificación se va a hacer en la página del anunciante, pero una vez conseguido y que este usuario pertenece a vuestro pool, a vuestra audiencia, vosotros configuráis la campaña y el momento del envío y en realidad da igual si el usuario está en el navegador, puede estar en su desktop o puede estar leyendo el marca o leyendo un blog de tecnología, la notificación push va a aparecer. Vale, gracias. Otra pregunta, ¿necesitamos una aplicación para recibir notificaciones webpush? Sí, pues no, no, no es el caso, ¿vale? Es decir, como hemos visto, se diferencian lo que son las notificaciones webpush y appush, en concreto las notificaciones appush son comunicaciones entre una empresa y los usuarios de su app, pero para hacer webpush en concreto no se requiere una app para nada, ¿vale? El coste para desarrollar una app es elevado, la gran mayoría de las pymes no tienen app, en este sentido webpush les permite comunicar de manera instantánea en mobile, en tablet y en desktop sin necesitar una app. La pregunta, ¿cuál es el coste de notificaciones puts modelo económico? Vale, pues eso lo hemos comentado también, ¿vale? Tenemos el plan free que permite a las pymes darse de alta en dos minutos con un email y un nombre de usuario sin datos bancarios, ¿vale? Sin límite de tiempo y a partir de ahí ya está. Es decir, si por lo que sea la empresa llega dentro de un año o dos porque ha crecido mucho a superar el volumen de dispositivos que ponemos a disposición pues es potencialmente se haría un upgrade a un pack premium o a un plan enterprise si lo requiere la empresa. Muy bien. Otra pregunta es ¿hay una estrategia previa para hacer que los clientes acepten las notificaciones put sean web o app? No, 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 en realidad esto al final es una tecnología que yo supongo que las personas que atienden este webinar ya están recibiendo este tipo de lo que llamamos el prompt nativo que es este pequeño mensaje que hace que los usuarios aceptan o rechazan las notificaciones push. Nosotros como trabajamos con grandes empresas y marcas conocidas vemos que muchos usuarios al final dan valor a las empresas y a los servicios que contratan y desean recibir notificaciones mientras sean notificaciones que aporten valor. La estrategia yo la veo más como algo que se hace a la hora de configurar las campañas y de escoger los contenidos que se van a compartir para asegurar que se aporta valor y evitar un rechazo de las notificaciones push. Otra pregunta es ¿cómo aportan valor las notificaciones push dentro del customer journey de mis usuarios? Vale. Entonces cada vez más se habla de cómo interactuar con los usuarios a lo largo del ciclo de venta. Lo que hemos visto hoy en los casos de usos es que se puede mandar notificaciones push en distintos puntos de la experiencia de usuario. Se puede mandar un push de bienvenida nada más llegar y aceptar las notificaciones. Se pueden mandar pushes programados para actualizar al usuario sobre novedades lo que correspondería a una fase de acquisition. Buscamos acercar a este usuario al final del funnel de conversión y luego hemos visto también que para usuarios que están ya más cerca de convertir podemos mandar pushes enfocados a retargeting a la parte más baja del funnel o pushes enfocados a recuperación de carrito. Entonces de eso se trata hacer campañas específicas que entren dentro de su lógica y que se adapte un poco a la fase en que se encuentra el usuario dentro de su experiencia de compra para vuestro producto y vuestro servicio. Y ya la última pregunta porque ya nos vamos de hora ¿qué coste tiene el código plugin para integrar en la página web? No tiene coste el plugin es gratuito el plugin de WordPress en concreto y no tiene ningún coste se puede implementar gratuitamente ¿vale? Y nuestra idea es hacer lo mismo como los decía para 2022 para las demás plataformas e-commerce ¿vale? Hemos mencionado PrestaShop e-commerce ¿vale? Entonces estos plugins son el de WordPress es gratuito a fecha de hoy Muy bien pues muchas gracias recordarles a todos que en el marco de estas jornadas para pymes y autónomos tenemos programado una jornada gratuita también para el día 3 de marzo y es cómo afecta la directiva de canales de denuncia qué es y cómo te afecta Darte las gracias Benoit y a todos los asistentes y a todas las asistentes a esta jornada esperando que haya sido interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia Muchísimas gracias y feliz día para todos Gracias para venir Bueno y